Este aspecto de los signos ante los finales lo vamos a trabajar ahora con el signo de Aries El signo de Aries es uno que prefiere empezar y no terminar Ellos son felices cuando están recién enamorados por eso se enamoran tanto y son tan enamoradizos porque a ellos les gustan los principios los finales como que no y pasa que Aries de una fiesta se despide sin despedirse de nadie Tú estabas en la fiesta y tal y no sé qué y de repente y el ariano ¿Dónde está? Se esfumó, desapareció porque no le gustan las despedidas Yo creo querido Aries que es sano que tú hagas las paces con las despedidas Por eso les traje la carta del rey de oros que dice Tu presencia es necesaria Aunque las despedidas a veces pueden ser dolorosas querido Aries Hay que encararlas, forma parte de un aspecto de la vida Nace, crece y muere Casi todo en la naturaleza Pasa por un proceso donde hay un final Una terminación Y hay que ser un poquito más adecuados con respecto a esa naturaleza Y darnos cuenta que a veces las cosas se tienen que terminar Cuando se termine algo en tu vida querido Aries Maneja esta afirmación Me abro a lo nuevo Bueno que está por venir Y tú verás como los finales fluyen de mejor manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!